Me di dos flores, la luz perlita, con ansias locas me la arrebató Que era muy pobre, por sus amores, cinco deditos, mi cara pinto Pasado el tiempo encontré a una reina, con sus hijitos, pues yo me ingrí Aunque sea pobre, ya nos casamos, humildemente, pues soy feliz El otro día llegó Perlita en bicicleta A mi cantón, traeba dos flores, con sus espinas, le recordaba de nuestro amor Hablo de amores, de sus dolores, hablo de cosas, pues qué sé yo Yo la miraba, sentía nada, pues pobrecita, mi amor perdió Música 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 Música